Esta es una devastadora noticia para los fans de Marvel y de todo el mundo en general. Hace pocas horas se confirmó la muerte del actor Chadwick Boseman, el protagonista de Pantera Negra, que según su representante, fue a causa de un cáncer de colon en etapa 4. Su familia dejó un tuit en el que recordaba a la gran persona que era y todo el legado que dejó alrededor del mundo para millones de personas. Jamás olvidaremos la gran persona que eras ni la gran Pantera Negra que fuiste. Tú cambiaste la vida para muchos de nosotros. Descansa en paz, Chadwick Boseman. Hashtag Wakanda forever.